En este vídeo quiero hablar, quiero tratar el tema de la pronta y probablemente exhumación de José Antonio Primo de Rivera. Es una noticia que nos ha sorprendido a todos hace dos días, el pasado martes, y bueno, pues ha causado euforia en una parte de la sociedad y en otra, por supuesto, mucha adversidad, mucha adversión. Antes de meternos en este tema quería comentaros que la ley de la libertad de expresión, que solamente contempla una parte de los hechos, una sola única forma de pensar, ha decidido por genésima vez eliminarme la cuenta de Instagram. Por lo tanto me he creado un nuevo perfil, el cual os dejo adscrito en la biografía para que podáis seguirme y así estar al tanto del contenido que vaya subiendo. Ahora ya sí, entrando en el tema que nos compete, vamos a comenzar situándonos en este pasado 20 de julio, cuando el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la aprobación de una nueva ley de memoria democrática. Esto es una superación, una idea mucho más retorcida que la aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en el 2007, la ley de memoria histórica, y ahora pues está pasada a las Cortes Generales a disposición de ser aprobada. Por supuesto, aprobada será. Entre las lindezas que esta nueva ley contempla, que quieren implantar, bueno, pues está la condena y repudia al franquismo, a la dictadura de Franco y al 1936. Este dato es importante debido a, bueno, el tema de este vídeo, que únicamente va a ser José Antonio Primo de Rivera. Lo que quieren condenar es el franquismo. Luego también quieren crear el Día Nacional de las Víctimas el 31 de octubre, curioso, el día que asesinaron, fusilaron a Ramiro Díaz Marramos junto a Maez, hubo, bueno, 300 personas en Arabaca esa noche, y bueno, en fin, pero para las víctimas del franquismo, claro que sí. Luego también crear un banco de ADN, facilitar documentos a todo el mundo para la revisión de la memoria democrática. También tenemos tonterías varias, como crear el día para los exiliados, condenar con delitos de pena de cárcel y de sanciones económicas desde un 200 a 120 mil euros, cualquier apología al fascismo o delito de odio, que por supuesto, pues en este mundo van ligados. El fascismo es odio. Bueno, entre todas estas tonterías, crear un auditorio, un inventario, etc., para, bueno, una cámara especial, para todo este tema de la ley de memoria democrática, vamos a situarnos en el sustratum de este asunto, en el tema que más me hace hervir la sangre, que es José Antonio Primo de Rivera. Bueno, la nueva ley, desde luego, lo que más ha anunciado es, ha entrado por la puerta grande proclamando la exhumación del cuerpo de un hombre que, bueno, fue fusilado en el año 1936 en la cárcel de Modelo de Alicante. Se ve que en el año 2021, con la crisis que se aproxima para octubre, los cuales, bueno, los economistas advierten, va a ser la tercera crisis más importante de la historia española. Pero, bueno, esos datos son irrelevantes. Una subida de luz que ha dejado a las familias tiritando. El problema de las pensiones, el problema del comercio nacional, en fin, todo eso, bueno, pues parece que no nos importa, ¿no? La preocupante situación demográfica española, el descenso de la natalidad, la precariedad juvenil, la incapacidad de cualquier joven para saber si va a tener un futuro digno, si va a poder independizarse a una edad decente, si va a poder formar su propia familia, va a poder mantenerla... Todo eso son problemas menores, son, bueno, en fin, estupideces que no quitan el sueño a nadie. No obstante, que Primo de Rivera esté aún enterrado en ese mausoleo llamado Valle de los Caídos, bueno, pues es digno de estudio, es digno, por supuesto, de acabar con el problema, cortar de raíz este terrible acontecimiento. Ahora bien, vamos a presuponer que yo no tengo la ideología que tengo y que no admiro la figura de José Antonio y vamos a intentar analizar un poco brevemente su vida, su obra y sobre todo su legado para comprender si realmente es justo o necesario la exhumación de José Antonio. Remontándonos al año 1905, José Antonio Primo de Rivera nace en la calle Génova, en Madrid, todavía guardan una placa, el edificio, por supuesto, pues esto será cuestión de meses que se derribe, que se elimine. A lo mejor pasa como en Austria, que quieren tirar la casa en la que vivió el pintor. No creo, porque en ese edificio tienen también la audiencia nacional, etc. Pero lo que está claro es que le van a eliminar la placa. José Antonio nace en una familia noble, es Márquez de Estella, y bueno, es hijo de un hombre que dio un golpe militar en España en los años 20, ya que el gobierno era insostenible, la situación en África descontentaba a todos los españoles. Y el hombre tomó las riendas, por así decirlo, mal o bien. El problema está en que cuando se tiene que exiliar a Bayona, por todo lo que hizo por el país, porque las cosas como son, consiguió un aumento económico impresionante, una capacidad militarista sin precedentes en ese momento, etc. Pero bueno, pues al final impuso un régimen, con respaldo del rey, pero lo impuso. Pues en cuanto se exilia, las malas lenguas, las cortes, el parlamento, etc. Únicamente se va a dedicar a hablar de él, injurias sobre su persona, ataques a su honor. Y José Antonio Primo de Rivera, que por aquel entonces ya era abogado y ejercía su carrera, pues decide meterse en política únicamente con el fin de lavar la memoria de su padre. Muy diferente a Ramiro Ledesma Ramos, Primo de Rivera principalmente no va a estar en un partido de corte socialista, en un partido podamos encuadrarlo en la izquierda, sino que va a ser perteneciente de la unión monárquica, un partido derechista, un partido tradicional, etc. Claro que pronto la influencia de Ernesto Jiménez Caballero, podríamos situar a este personaje como el introductor del fascismo en España, el primero en escribir una carta, un texto fascista puramente con las cartas marruecas, le va a calar hundamente en el pensamiento del joven marqués y esto le va a llevar a indagar sobre el tema, concertar una visita con Mussolini, intento también con Hitler, etc. Y su pensamiento va a ir cambiando progresivamente hasta que abandona totalmente la unión monárquica y decide crear una revista llamada El Faccio, que bueno, únicamente tiene una publicación de un número, ya que, bueno, José Ramiro Ledesma le llevaba ventaja, con la conquista del Estado era más española, era puramente española, pertenecía al genio de los españoles y no algo mimetizado totalmente de Italia. Frustrado este intento, José Antonio habla con personajes en ese momento relevantes, como Julio Ruiz de Alda, el primer piloto, bueno, destaca sobre todo por su carrera como aviador, aunque luego cuando se mete en política no se queda nada corto, también con Jiménez Caballero, con Valde Casas, el cual se sabe muy poco de él, también muchas mujeres, entre ellas Dora Maqueda, Justina o Pilar, fundan en el Teatro de la Comedia el 29 de octubre de 1933 la falange. Anuncian la proclamación de la falange española, al principio fe, fascismo español, que por cierto los rojos se llamaban funeraria española, porque claro, solamente matábamos nosotros, pero nosotros éramos la funeraria española, porque únicamente teníamos muertos a nuestras espaldas, ya que, bueno, en las universidades al principio, cuando surge este partido, cuando surge esta nueva concepción de la política en el panorama español, no hay una buena reacción por parte de la FUE, por parte de los sindicatos izquierdistas, y arremeten a tiros contra los falangistas de manera sistemática. Primo de Rivera, este hombre tan violento al que se le quiere sumar, se negaba totalmente a la lucha armada, hasta que ya llega un momento en el que matan a Matías Montero, un joven amenazado de muerte por repartir semanarios de fe en la universidad, y bueno, pues Montero, aun con la amenaza, decide seguir repartiéndolos, y efectivamente al día siguiente lo matan. En ese momento ya José Antonio sí que tiene un viraje en su forma de actuar, en su forma de responder, y ya sí que, cuando tienen 17 muertos a sus espaldas, decide responder. ¿Justo o no? Pues sí, por supuesto que justo, la defensa de la vida es que es signato al ser humano, es, no sé, un valor elemental, un instinto. Bueno, seguimos con el recorrido político de José Antonio. Fe crece, falange española, pero crece muchísimo más las Jons. Las Jons crece más a nivel obrero, crece más a nivel militante, pero sí que es verdad que la influencia de la familia de José Antonio, el nombre que él tenía, hace que su partido tenga más renombre. Por lo tanto, Ramiro y José Antonio terminan fusionando, falange española de las Jons, ya que al final el pensamiento de José Antonio es el pensamiento del Edesma, quitando la concepción católica, bueno, quitando un poco también las influencias filosóficas, uno es aristotélicotomista, otro es de las cuales le mana, pues... Pero sí, básicamente José Antonio lo que hace es encontrar una fuente de inspiración, una fuente de fuerzas en la conquista del Estado. Así que se terminan fusionando, bueno, emprenden una lucha política en las calles, sobre todo dan una nueva visión al pueblo español, crecen sus filas por ello, porque era totalmente nuevo, contra las derechas, contra la izquierda, contra la monarquía y contra una república burguesa y liberal. Seguimos en la política, pero bueno, esto no es un vídeo sobre la historia o el estudio de la falange, sino que es sobre la vida personal de José Antonio. José Antonio destaca cómo se puede leer en su biografía, cómo se puede leer entre los miles de libros que hay escrito sobre su persona, que es una persona sobre todo humilde, deja de pagar la luz de su casa por financiar a la falange. Estoy hablando de un marqués, renuncia a su riqueza por ello. Un marqués que teniéndolo absolutamente todo en esta vida, prefiere dejar de lado todas esas riquezas y luchar y morir por la patria, el pan y la justicia para su pueblo. Un pueblo que carecía totalmente de pan y, como él decía, si no tienes pan no te pueden hablar de patria ni de justicia. Pues este era José Antonio, era un hombre culto, un hombre formado, un hombre totalmente preparado, más preparado que cualquiera de los políticos actuales, pero sobre todo era un idealista. Él al final quería la reconciliación de todos los españoles. Él comprendía que España no era una mitad luchando contra la otra mitad y, bueno, de hecho decía que prefería la bala marxista a la palmadita derechoide porque prefería morir de un balazo que de náuseas. Así fue, murió de náuseas. O sea, murió de un balazo porque, bueno, pues las náuseas que le provocaría el régimen franquista desde luego que no le fueron favorables. Total, que comienza el año 1936, a José Antonio Primo de Rivera lo detienen por tenencia ilícita de armas, nunca se encuentran en esas armas. Y, bueno, pues se acaba en la cárcel de Madrid, pero pronto será trasladado a la cárcel Modelo y ahí ya sus familiares saben que no le vuelven a ver. Se dicta una sentencia de muerte para José Antonio y el 19 de noviembre de 1936 escribe en su testamento Ojalá fuera la mía La última sangre española vertida en discordia civiles. Ojalá encontrara ya en paz el pueblo español tan rico en buenas calidades entrañales, la patria, el pan y la justicia. 20 de noviembre de madrugada, Valencia, bajo el amanecer levantino, se ha asesinado, se ha asesinado vilmente. Se cuenta de este momento que, bueno, uno de los carceleros, uno de los celadores que tenía que acompañar a José Antonio al patio de fusilamiento, cuyo único deseo fue que no obligasen a su hermano a pisar su sangre después, también metido en esa cárcel, por supuesto le obligaron después, claramente. Bueno, pues cuentan que ese era noviembre, hacía mucho frío y José Antonio le da su abrigo a este celador, un hombre que le estaba acompañando el brazo a la muerte. Luego también se cuenta que los fusiladores no querían. Se provocó una oposición férrea entre los fusiladores, por supuesto pertenecientes al Banco Republicano. José Antonio a la frase en su defensa, en su juicio de verdad que vosotros no queréis que yo muera, hizo llorar a más de uno de los asistentes, porque realmente no lo querían matar incluso ni la mitad del bando republicano. Eran deseos más oscuros, deseos internacionales. Sabían que la figura de José Antonio podía con la figura de Franco, sabían que el carisma, que la capacidad intelectual, que la formación, que el brillo que José Antonio destilaba, pues era superior al de uno militar. Y de hecho, por ahí el caudillo de Alemania dice de liberarle, y bueno, se pone franco porque no lo considera apropiado liberar a José Antonio. Tema aparte, evidentemente la república interesaba la muerte de José Antonio, interesaba la muerte de José Antonio, pero también ofreció el liberarle. Sí, liberaba el ejército nacional a un preso que bueno, para ellos era de importancia, era relevante, ahora mismo no recuerdo el nombre. Y bueno, sí, evidentemente, muchos de ellos lo querían muertos, pero lo querían muerto por su brillantez, porque es que José Antonio arrancó de las filas comunistas a miles y a miles de jóvenes. Les enseñó que se puede luchar por los derechos de un pueblo, sin abandonar el ímpetu nacional, sin abandonar las raíces a tu tierra, a tu nación, sin odiarla. Eso es sobre todo lo que hizo José Antonio Primo de Rivera. Entonces, bueno, totalmente contrario en ideología al régimen franquista, es curioso que nos hayan hecho creer que la ley de memoria democrática es como dictamina el titular, acabar o condenar y repudiar la dictadura franquista. Una de dos, o las mentes pensantes que nos gobiernan son unos perfectos gilipollas, no tienen ningún tipo de noción histórica o habría que cambiar totalmente, habría que reformar las carreras de ciencias políticas, de historia, que se imparten en nuestras universidades porque, bueno, parten de una baserrónia. José Antonio es una víctima del franquismo, como cualquiera de los republicanos o como cualquiera de los franquistas. El franquismo no solamente lucha contra unos, luchó al final contra otros. Y ojo que no estoy diciendo que hubiese sido mejor el triunfo del otro bando. No, no es cuestión de eso, es cuestión de que nunca debería haber habido un conflicto fratricida. Y frente a la frase de la pasionaria, que, bueno, prefería mil muertos a un fascista con vida, pues está la de José Antonio. Ojalá la mía, la última sangre vertida. En fin, para terminar este pequeño vídeo, os invito a la reflexión sobre este tema. ¿Cuál es realmente el fin de la ley de memoria democrática? ¿Acabar con todo arraigo nacional? ¿Acabar con todo amor a tu patria? ¿No poder sentirte orgulloso de tu historia? ¿No poder ni siquiera estudiarla, como pasa en Alemania? ¿O realmente tiene algún trasfondo ideológico, algún trasfondo, bueno, pues, revanchista? No lo sabemos muy bien. Y para finalizar, vamos a citar un poema de Machado. Y dice así. ¿En qué lucero, en qué sol, en qué estrella peregrina montas la guardia? Cuando a la divina boda miro, tu respuesta espero. Toda belleza fue tu vida clara, Sublime entendimiento, ánimo fuerte, Y en pleno ardor triunfal, temprana muerte, Porque la juventud no te faltara. Háblanos tú de tu perfecta gloria, Hoy nos enturbia la lección y el llanto, Mas ya el sagrado nimbo te acompaña, Y en la portada de la nueva historia, La patria inscribe ya tu nombre santo.